11 en punto de la noche, saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del canal TRO y por nuestras redes sociales. Bienvenidos al sorteo 4833 para hoy viernes 29 de octubre del 2021. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Solotería Santander y para todo el país desde la ciudad de Ucaramanga. Les recuerdo que este sorteo es vigilado por Corjuegos. Y ahora sí, con el visto bueno de nuestro delegado de control interno, la perla lo tiene toda la alcaldía de Ucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo del premio mayor de 7.200 millones de pesos. Pero antes, pedimos autorización a nuestra delegada de la gerencia general. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches, Joana. Como delegada de la gerencia general, autorizo se juzgó el premio mayor de 7.200 millones de pesos de Solotería Santander. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo de detrás de cámaras, estaré jugando todos nuestros ecos que usen. Puede consultar a través de nuestra página web www.bloteriasantander.gov.com y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del premio mayor es 6, 8, 3, 5 de la serie 163. Repito, el número ganador es 68, 35 de la serie 163. Gracias.